Bueno, este programa, como lo venía anunciando el Intendente, una televisión para todos, es realmente un programa de inclusión social, es donde el gobierno de la ciudad está con los grupos más vulnerables, como siempre, trabajando al lado de la gente, para la gente, por la gente, a raíz de la antena que trajimos en su momento, de la televisión digital, el Intendente propuso realizar este programa de hacer dos sorteos por mes, para los distintos grupos más vulnerables de los diferentes barrios. Esto se va a trabajar con las comisiones vecinales, por eso están sus integrantes, porque vamos a salir a caminar los barrios con ellos, a buscar a la gente que realmente le hace falta, un televisor le hace falta, una antena. Hoy por hoy sabemos que los recursos todos son pocos para pagar los servicios, entonces tener una antena digital para ver la televisión gratuita no es nada poco hoy en día. Así que, bueno, como siempre, el gobierno de la ciudad, acompañando a las clases sociales, a las clases más populares, pensando en los barrios, como siempre, trabajando al lado de las comisiones vecinales, codo a codo, aquí saben todos los presidentes que cualquier pedido, solicitud, siempre que tenga su viabilidad, el municipio está para servirles a todos. Así que, bueno, yo en este momento estoy presentando este programa, como ustedes saben, el Intendente está en Sudáfrica, en la emisión comercial, con productores de aquí, de nuestra región, trabajando, como siempre, para este querido Villa Dolores, para su gente, para su industria, y para todo lo mejor, ¿no?, para nuestra ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, todas las comisiones vecinales, como siempre, que yo realmente quiero pedir un fuerte aplauso, porque lo hacen desnudadamente, vuelvo a repetir, lo voy a repetir hasta el cansancio, de trabajar para los vecinos, porque tienen mucha convicción, ¿no? Así que muchísimas gracias. La legalidad de este programa, asegurando, como siempre, la transparencia de todos los actos de gobierno, debemos decir que la municipalidad ha emitido 5.000 cupones, numerados del 0 a 1 al 5.000, en esta primera oportunidad, previendo la realización del sorteo de 12 televisores, hasta el mes de diciembre, se van a sortear dos televisores por mes, como dijo recién Dolores, el personal de la Dirección de Acción Social, juntamente con los presidentes de las comisiones vecinales y los demás integrantes de las comisiones, van a ir casa por casa, esto se va a entregar casa por casa, la evaluación a realizar el personal al momento de la visita a cada familia, se va a entregar un cupón por familia y el sorteo, como yo digo Dolores, va a ser totalmente gratuito la entrega del cupón y el sorteo se va a hacer con presencia de los medios de prensa, del asesor de entrada del municipio, mediante sistema de extracción de cupones. Los cupones que se hayan denado con los datos personales de cada familia, van a ser colgados una a una y se van a entrar los cupones con la presencia de los medios de prensa, todo para asegurar la transparencia, ¿no es cierto? De esta manera vamos a estar entregando hasta el mes de diciembre 12 televisores en características similares de arquitectos presentes, 21 pulgadas, pantalla plana y cada uno va a ir con el anexo del decodificador y de la antena de la televisión digital abierta. De esta manera no solo procuramos brindar un medio de entretenimiento y que mejore la calidad de vida de los vecinos, sino también la posibilidad de acceso de conocimiento, de educación y de cultura, como sabemos que brindan los canales que están incluidos en el sistema de la televisión digital abierta.